En el lugar de trabajo, el licenciado Miguel Silveira Silva del Centro Argentino Cubano de Rehabilitación nos va a enseñar, a demitificar si se adquiere todo lo que encierra esta rehabilitación argentina cubana o mejor dicho, de la parte que a él le toca, la parte física de lo cubano. Programas atrás, cuando estuvimos juntos, hicimos la presentación, yo hablé de Jarul Aski, Maradona y hasta Carlin Calvo. Pero muchos dijeron, sí, lo que pasa es que claro, los cubanos económicamente no están bien entonces te imaginas que con un puñadito de dólares están las 24 horas dándole al gimnasio. ¿Es así, Miguel? Bueno, los que van no pagan un puñadito de dólares, pagan miles de dólares y entre paréntesis, los que trabajan no ven. Bueno, mira, eso, a ver, de hace años yo creo que ha sido uno de los, si se quiere, se han mistificado de los mitos en todo lo que es el deporte. Mira, pensando así, antes de la década del 50, estaba el mito que no se podía hacer en el caso del deporte, ¿no? No se podía entrenar todos los días porque afectaba principalmente la columna. Después, en la década del 50, apareció Basílio Borobio, que es el padre de la metodología soviética, hizo, cuando descubrió los patrones de intensidad, volumen, hizo los macrociclos, bueno, y se empezó a entrenar todos los días, dobles y hasta triples sesiones de entrenamiento en algunos casos. El resultado fue, si te pones a mirar desde el punto de vista competitivo, que desde el 52 hasta que se disolvió la Unión Soviética, los Estados Unidos, por ejemplo, no vieron nunca más un primer podio en los Juegos Olímpicos. Lo desbancaron de una forma tremenda. Entonces, eso siempre ha sido un mito. En realidad, ni es tan uno, ni es tan lo otro. Lo que se hace es que se planifica una X cantidad de trabajo, que es lo que, en teoría, una persona puede soportar y, además, le permite recuperarse. Vas a ver, hace algunos años para acá, en el medio futbolístico se habla de descanso, porque se habla de fatiga muscular. Eso es otro de los principios que antes, ¿no? Antes se hablaba de volumen e intensidad y el descanso no lo tenía. Hace unos 10 años para atrás, sí se empieza a tomar el descanso como uno de los factores del entrenamiento, ¿viste? Entonces, en realidad, lo que se hace es que se dosifica el trabajo de cualquier paciente, se va dosificando, poniendo un ejemplo, si vas a utilizar la bicicleta fija, se controla lo que son el tiempo, la resistencia, en algunos casos, por ejemplo, en la mayoría de las patologías, yo le quito la resistencia, fue una de las variables que le hice a la bicicleta fija, le saco la resistencia y juego con el tiempo, es decir, dosifico el tiempo. En caso de las marchas igual, cuando está caminando en paralela, ¿cuántas paralelas comienza aproximadamente por día? Y ahí se va evaluando que vaya allá, el mismo paciente te da la información, ¿no? Pero que puedas ir pasando a aumentar la distancia, que lo saques después con el bastón y lo puedas sacar, empieza a caminar acá en el gimnasio, que para caminar es un espacio reducido, después lo puedas pensar en sacar un poco más o a la vereda. Es decir, que vas dosificando y controlando para que sea de forma progresiva y no le causes problemas, porque, ¿qué pasa? Que si la dosificación está mal, al margen del problema que tiene de salud, le puede hacer una lesión. Claro, es un trabajo a medida para cada uno de los pacientes. ¿Cómo se hace? ¿Qué se usa de cada uno de estos aparatos? Me lo contaste porque somos programas. Gracias.